hola qué tal cómo están bienvenidos a otro vídeo más de su amigo Beto Betanzo ojalá les guste bueno como ya lo vieron una máscara para halloween LED bueno ya faltaron unos cuantos días para el día para halloween y bueno no pensaba en disfrazarme o en maquillarme o en algo por el estilo entonces este pero yo porque no verdad porque no hacer algo por lo menos algo algo diferente este año y bueno así es como me voy a ir entonces ya me llegó ya me llegó la máscara ok la máscara viene con unos guantes unos guantes que probablemente mi hija sea la que los me los quite y los use está bien no pasa nada igual no creo que no creo que me alcancen pero bueno este viene el regalo aquí lo que me importa es esto es la máscara este no no es mucho lo que pagué realmente son hay máscaras de entre 9 de 9 a 17 18 dólares depende obviamente la calidad y los colores inclusive el modelo pero pues éste es la que yo es la que yo elegí y costó 14 dólares 14 dólares yo 14 dólares es creo que mejor que gastar pues mucho más en algo más elaborado o diferente no entonces este pues ya que está aquí está la máscara no viene con baterías pero pues ya ya tengo yo aquí este las baterías esté listas no nada del otro mundo hay que ponerlas se conectan y bueno no está mal no está mal para 14 dólares 14 15 dólares que pagué para lo que sinceramente solamente para un rato ahorita este me pongo mi sudadera me pongo la máscara me voy a la oscuridad y a ver cómo y pues bueno ya estoy ya estoy red y para halloween ya vieron una sudadera la máscara de la mía 14 dólares la verdad contento y con el gusto de que pues el otro año seguramente la voy a volver a ocupar entonces pues ya saben si les gusta les dejo la descripción sobre la máscara y bueno nos vemos pronto les gusta el vídeo suscríbanse comenten y cuídense nos vemos pronto el vídeo suscríbanse y